Hola a todos, bienvenidos a un nuevo English Beat. La clase de hoy va a ser diferente porque voy a hablar en español y por tanto irá dirigida a mis alumnos hispanohablantes. Y hoy veremos cinco palabras que existen tanto en español como en inglés pero tienen significados completamente diferentes. Por tanto, no son los cognados sino las palabras que he ido reuniendo poco a poco y me gusta mucho el concepto porque creo que os será muy fácil acordarse de ellas y también porque os podéis llevar cinco palabras completamente gratis solo por saber español. ¿Estáis listos? Así que empecemos. Antes de comenzar, quiero felicitar a mi fan número uno, a la mejor persona del mundo, mi madre, que hoy cumple años. Muchísimas felicidades mamá, que pases un año de lo más feliz, que sea el mejor de todos y muchísimas gracias por siempre estar ahí y por quererme tanto. Muchísimas felicidades y te quiero mucho. Ahora sí que sí, empecemos con nuestra primera palabra, mayo. En español es mi mes favorito del año y en inglés significa mayonesa y se pronuncia mayo. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo. Would you like some mayo with the fries? Y un ejemplo más. I've run out of mayo. I'll add it to my shopping list. Continuamos con la comida. La siguiente palabra es tuna. En España es un grupo musical de estudiantes y en inglés es un tipo de pescado. La pronunciación americana es tuna, long u, tuna, o británico tuna, tuna. Y ahora unos ejemplos. El primero. I'd like a tuna sandwich, please. Y otro ejemplo. Would you like tuna or salmon sushi? Continuamos. Nuestra siguiente palabra es máscara. En español es algo que utilizamos para cubrirnos la cara, una máscara. Y en inglés esta palabra significa rímel. Y se pronuncia en americano mascara. Y en inglés británico, máscara. Y ahora veamos unos ejemplos. Nuestra palabra número cuatro es un pin. En español un pin es una contraseña que utilizamos para desbloquear aparatos electrónicos. Y en inglés pueden ser muchas cosas. Puede ser una chincheta. También puede ser un alfiler. También puede ser un broche decorativo. Y si le ponemos safety delante, safety pin es un imperdible. En cuanto a la pronunciación, es muy parecida, pero es pin. Y ahora veamos unos ejemplos. Y para acabar, nuestra última palabra es alas. En castellano son alas para volar. Y en inglés también encontramos esta palabra, pero es una expresión bastante antigua y que a menudo se utiliza de forma sarcástica y graciosa. También se puede utilizar cuando has perdido algo o estás preocupado por algo. No es muy común, pero sí que la he oído varias veces viendo series y películas. Ahora veamos la pronunciación. La americana sería el es, el acento va al final, el es, o británica el as. El es o el as. Y ahora, unos ejemplos. El primer ejemplo. We can't go to the concert tonight because it's been cancelled. Alas, we have to think of something else. And one more example. Alas, my favorite restaurant closed down. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Un poco diferente a lo que suelo hacer. Y si es así, tenéis la primera edición con cinco palabras más aquí. Y por supuesto, desearos felices fiestas, felices vacaciones, que descanséis mucho, que recarguéis las pilas. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo English Beat, que será el último de este año. Muchísimas gracias por ver este English Beat y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas, everyone!